Encontramos aquí afuera de la falcónbría dominicana. Lo que usted está viendo ahí es nada más y nada menos que los conocidos de la República Dominicana. Que aquí los ricos son los que gobernan al país. Y miren lo que está en el mismo medio ahí es una chimenea. Miren ese humo negro como sale. Lamentablemente ninguna autoridad competente con el medio ambiente. Se hace la vista gorda. No miran lo que se está haciendo. Aceptan un soborno y miren lo que pasa de lo que usted consigue con dinero. Eso es una chimenea de humo. Eso es cuando nosotros estamos respirando aquí en el país. Lo poco que nos queda como billazo natural. Miren dónde se va. Miren cómo termina. Estamos aquí en compañía de tres amigos. No vamos a enseñar el nombre por causas obvias. Por este reportaje que no queremos implicar ningún tipo de vida. Y ahí está el video. Ahí está la muestra. Miren, estamos en la falcónbría dominicana. Este es el parqueo. Miren qué bello paisaje. Pero miren sin embargo cómo lo bañan. Miren el humo como se ve allá sin nada. Salir. Miren el humo como se ve allá sin nada. Miren el humo como se ve allá sin nada. Miren el humo como se ve allá sin nada. Miren el humo como se ve allá sin nada. Gracias.